El sociólogo Raití Juárez afirma que para construir una sociedad democrática es necesario que haya una justicia imparcial, ya que ésta no puede responder a los intereses económicos ni políticos, ya que genera una descomposición e impunidad. Tradicionalmente hemos visto como el aparato de justicia ha sido utilizado como un instrumento de represión o como una forma de negociación de quienes aspiran al poder. Esto genera descomposición social, genera corrupción y genera impunidad. Si queremos construir una sociedad democrática entonces debemos de despartidarizar la justicia. Esto significa que debe de responder al derecho, a lo que está establecido en la Constitución y en las leyes, lo cual no ha sido hasta el día de hoy. Hemos visto un aparato de justicia que es utilizado para castigar a quienes no están de acuerdo con el gobierno o por otro lado como botín de parte de la oposición aspirando a tener cargos, ya sea en cualquiera de los niveles del aparato de justicia. Si queremos verdaderamente buscar una salida a la crisis sociopolítica en Nicaragua, debemos de construir una justicia que responda a la Constitución, a las leyes y sobre todo a los grupos más vulnerables. Juárez afirma que la justicia no debe ser negociada. Debe ser imparcial, al ser imparcial va a contribuir a la salida a la crisis. Si la justicia y el aparato de justicia en Nicaragua sigue siendo utilizado como un instrumento de negociación, como un instrumento de represión, vamos a profundizar la crisis, vamos a autocalizar el desarrollo, el progreso económico y vamos a autocalizar el desarrollo humano sostenible. Entonces, en un futuro a mediano plazo, las elecciones de los magistrados, las elecciones de las autoridades a todos los niveles del aparato de justicia deben de hacerse sobre la base de la calidad, de la capacidad, con la participación de la academia y con la participación de la sociedad civil en general. Obviamente los partidos políticos pueden tener y deben tener, como así ha sido, cuotas, cargos, pero no debe ser desde la lógica de repartirse el aparato de justicia como parte de una negociación, sino construir un aparato de justicia imparcial que a la hora que se presenten conflictos, como el de abril de 2018 o conflictos de otro tipo, como el económico, entonces pueda haber una resolución que contribuya a un equilibrio y a una sociedad democrática. Noticias 12, Darlen Tellez.